La secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton tiene en sus manos la denuncia de cuatro representantes que le manifestaron su profunda preocupación sobre la presunta participación de la cónsul venezolana en Miami en planes para atacar los sistemas informáticos de varias plantas nucleares de Estados Unidos, además de la Casa Blanca, el FBI y la CIA. Si la información y las alegaciones que tenemos son ciertas, entonces yo creo que esta mujer debe ser expulsada inmediatamente de los Estados Unidos por el Departamento de Estado y por la Administración de Obama, ya que ella representa una amenaza a la seguridad nacional de este país. La información fue revelada en un reportaje de investigación de la cadena Univision, en el cual aseguran que en el año 2008, cuando la funcionaria diplomática Fungía, como vicesecretaria de la Embajada de Venezuela en México, entró en contacto con miembros de las embajadas de Irán y Cuba y con estudiantes extremistas para coordinar un ataque cibernético contra Estados Unidos. Después de mucho insistir, logramos el contacto telefónico con la funcionaria venezolana. Buenas tardes, señora Costa. Sí. Es muy amable. Le habla Alejandro Marcano de La Voz de América. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Nosotros estamos grabando esta información porque queremos saber su participación en este presunto complot. Mira, ahorita yo no voy a dar ninguna información al respecto, ¿ok? ¿Por qué? Por cualquier cosa les llamo. Pero lo niega. ¿Usted que participó en ese complot? Como le digo, ahorita no le voy a dar ninguno al respecto, ¿ok? Para los congresistas Iliana Rosoletti, Mario Díaz-Valari y el propio David Rivera, ya esta investigación está en manos del Departamento de Estado y de Justicia. De corroborar la acusación en contra de Libia Costa, esta funcionaria diplomática venezolana será declarada persona no grata y expulsada de los Estados Unidos. Para el representante de la Florida, David Rivera, este hecho corroboraría que el gobierno del presidente Hugo Chávez utiliza sus sedes diplomáticas para minar los intereses de Estados Unidos. Ya sabemos que tenemos relaciones muy difíciles con Venezuela y esto representa aún más evidencia que la presidencia o el gobierno de Hugo Chávez está utilizando ese cuerpo diplomático para tratar de avanzar su agenda anti-Estados Unidos. La Voz de América insistió en conocer la reacción de la funcionaria diplomática frente a la denuncia de varios líderes del Congreso de Estados Unidos que adelantan en su contra. El congresista y los congresistas dicen que ustedes la están investigando porque parece que es cierta la información. ¿Cómo va a ser cierta? Imagina, tan cierta como el beso que le dio a Obama Chávez. He de destacar que el gobierno de Estados Unidos acusó a Irán el pasado 11 de octubre de orquestar una trama terrorista para atentar contra las embajadas de Arabia Saudita e Israel en Washington y estos ataques, según reveló el propio Washington, habrían sido planeados desde México. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.